Nacional es más que un partido, es más que resultados. Nacional es un país entero, es historia, gloria y grandeza. Nacional es grande. Nacional es pasión, orgullo y amor por la camiseta. Un sentimiento inexplicable. Es la primera hinchada del mundo. Es lo que están siempre, lo que estamos siempre. Nacional es eso y mucho más, muchos más. Este jueves, más que nunca, somos todos Nacional.